Meditación guiada. Deja de ser tú. Si lo deseas, empieza la sesión con la inducción de las partes del cuerpo, la inducción del agua ascendiendo o con cualquier otro método que hayas empleado o creado en el pasado. Cierra los ojos y respira de manera honda y lenta varias veces para relajar la mente y el cuerpo. Inhala el aire por la nariz y sácalo por la boca. Haz que tu respiración sea prolongada, lenta y regular. Inhala y exhala rítmicamente hasta moverte al presente. Cuando te encuentres en él, estarás entrando en un mundo de posibilidades. Siente ahora dentro de ti la poderosa inteligencia que te da vida y que tanto te ama. Observa y recuerda. Asegúrate ahora de que ningún pensamiento, conducta o hábito te pase desapercibido y te haga volver a tu antiguo yo. Cerciórate de advertir estos estados inconscientes de la mente y el cuerpo. ¿Qué solías pensar cuando te sentías de ese modo? ¿Qué te decías? ¿Qué voz en tu cabeza ya no quieres aceptar como tu realidad? Observa estos pensamientos. Empieza a distanciarte del programa. ¿Cómo te comportabas antes? ¿Qué era lo que decías? Sé consciente de esos estados inconscientes hasta el punto de que no se te vuelvan a pasar por alto nunca más. Empezar a objetivizar la mente subjetiva Empezar a observar el programa significa que tú ya no sigues siendo el programa. Tu objetivo es ser consciente. Recuerda quién no quieres seguir siendo. Cómo no quieres seguir pensando. Cómo no quieres seguir comportándote. Y cómo no quieres seguir sintiéndote. Conoce todos estos aspectos de tu antigua personalidad y simplemente observa los obsérvalos. Con una firme intención decide no seguir siendo esa persona. y deja que la energía de tu decisión se convierta en una experiencia memorable. redirige. Redirige. ha llegado la hora de jugar a cambia. Imagínate primero primero que mientras te duchas por la mañana adviertes de pronto ese sentimiento habitual empezando a surgir y en cuanto lo adviertes exclamas cambia. Eso es y lo cambias. Porque vivir con esa emoción no es quererte y no tiene sentido seguir enviando las mismas señales a los mismos genes. las células nerviosas que no se activan juntas dejan de conectarse juntas. Controlas este aspecto. Ahora quiero que imagines que mientras estás conduciendo por una calle de repente te vienen a la cabeza esos pensamientos tan habituales. ¿Qué es lo que harás? Dices cambia eso es y los cambias porque las recompensas de estar sano y ser feliz son mucho más importantes que volver a tu antiguo yo y cada vez que cambias tu estado sabes que las células nerviosas dejan de activarse juntas de seguir conectándose y ya no continúas enviando las mismas señales a los mismos genes ¿Qué es lo que harás? Juega a cambia una vez más imagínate que al ir a acostarte mientras apartas la colcha para meterte en la cama adviertes esa sensación tan conocida que te tienta a comportarte como tu antigua personalidad ¿Qué es lo que haces? Dices cambia eso es como esas células nerviosas no siguen activándose juntas dejan de conectarse juntas enviar esas señales a los genes no es amarte y no vale la pena hacerlo por nadie ni por nada controlas esto no es amén la violencia pero no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.